Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, fue condenada por un juez penal del circuito de Bogotá a 7 años y medio de prisión, con beneficio de casa por cárcel, por los cargos de fuga de preso y uso de menores para la comisión de delitos. Como pena accesoria, también se impondrá a la sentencia la inhabilitación para el ejercicio del derecho de difusiones públicas, por el mismo término de la sanción principal. Ahora, sentenció el juez, es decir, no podrá usar sus redes sociales ni nada que tenga que ver en relación a lo que ella hace o hacía. La decisión está relacionada con la fuga de la ex senadora, ocurrida el pasado 1 de octubre de 2019, mientras se encontraba en una supuesta cita dentólogica en un consultorio al norte de Bogotá. El pasado martes 6 de septiembre, se llevó a cabo una audiencia de fallo condenatorio, en la que un juez de la capital aceptó los argumentos de la fiscalía para condenar a la joven de 23 años, asegurando su participación en la fuga de su madre. Tras la sentencia de fallo condenatorio, emitida el pasado 6 de septiembre, la joven se mostró devastada a través de sus redes sociales, en donde contó que la fiscalía pedía una pena de 17 años de cárcel. Entre lágrimas, Aida Victoria se mostró consternada ante sus más de 3 millones de seguidores, aprovechando para agradecer por los mensajes de apoyo que muchos de ellos les hicieron llegar.